En las últimas horas, un almirante holandés de la OTAN aseguró que los ejércitos de la Alianza se hayan listos, totalmente preparados, para enfrentarse directamente con Rusia en el campo de batalla en Ucrania. Ello plantea una serie de riesgos que, al parecer, Bruselas está dispuesta a asumir. La escalada del conflicto, un despliegue más agresivo por parte de Moscú e incluso que la situación se torne nuclear. No obstante, hay expertos que creen que se trata de mera propaganda occidental para vender una fortaleza y una vigencia que el cónclave belicista ya no tiene. Y ninguno de los socios puede decirlo mejor que Alemania, que sabe que los blindados de la Alianza no están aptos para una confrontación inminente, que los arsenales están muy cortos y que ya el dinero se agotó. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Mientras el Pentágono prepara a su tropa para una futura confrontación con China, los países aliados en Europa hacen lo propio para una suerte de fase 2 del conflicto en Ucrania. Ello quiere decir que la OTAN podría estar contemplando entrar de lleno en el campo de batalla. Al menos es lo que dicen sus altos mandos. Pese a que por el momento los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han estado apoyando a Kiev con entrenamiento y armas desde la distancia, ha trascendido información de que las cosas estarían por cambiar muy pronto. En Bruselas, las autoridades de los ejércitos que componen el cónclave belicista están preparándose para iniciar una confrontación directa con Rusia. Así lo aseguró en las últimas horas el almirante Rob Bauer, presidente del Comité Militar del Organismo. En entrevista para el canal estatal portugués Radio Televisión Portuguesa, la RTP, Bauer aseguró que la Alianza Atlántica está lista para enfrentarse a Moscú de tú a tú. Por tanto, el manejo de los tanques que ha decidido enviar Occidente al flanco oriental europeo podría quedar en manos de los propios soldados de la OTAN y no del ejército de Volodymyr Zelensky. Se ha dicho que los Abrams de Washington, los Leopard alemanes y los AMX Leclerc franceses llegarán a la zona cero en seis meses. Algunos expertos señalan que es muy poco tiempo para que un puñado de efectivos militares ucranianos puedan dominar las prestaciones y mucho menos para que puedan replicar lo aprendido entre sus similares de la tropa. Por tanto, es muy posible que una escalada del conflicto que se espera ocurra con la llegada de los vehículos blindados. Requiere de soldados experimentados o muy curtidos en el funcionamiento de los equipos, y más aún cuando el Kremlin ha advertido que está listo para destruir a todos los que lleguen a la zona. El caso es que, ante la pregunta de si la OTAN estaba lista para una confrontación directa con el gigante siberiano, el almirante neerlandés Rob Bauer respondió, sí, estamos listos. También ha dado a entender que la decisión se ha visto acelerada por la llegada de una información que mantiene a los altos mandos militares muy preocupados. ¿De qué se trata exactamente? De acuerdo con el oficial, el Kremlin busca consolidar el triunfo en el campo de batalla de Ucrania para convertir la región en un espacio geopolíticamente similar al de la Unión Soviética antes de la década de los 90. Por tanto, señala que urge intervenir de forma directa para impedir los supuestos planes de re-sovietización del este del viejo continente. En los últimos meses y en constantes ocasiones, Rusia ha dejado claro que Washington y sus aliados imponen una política exterior digna de la era soviética. Por tanto, los expertos no creen que los temores del almirante Bauer tengan asidero. ¿Será entonces parte de la propaganda occidental para justificar el ingreso de la OTAN en el este europeo? Lo cierto es que el oficial neerlandés asegura que han tenido acceso a un supuesto documento fechado en diciembre de 2021, en el que los rusos plantean una suerte de tratado que habla de que el mundo debe volver a la situación geopolítica previa a 1991. Señalan internacionalistas que, sin embargo, es la primera vez que se habla de ese texto. Y de ser cierto, no es poca cosa que se haya emitido en 2021. Es decir, eso ocurrió hace más de un año y se desconoce que haya sido objeto de discusión en instituciones y ámbitos de decisión. Bauer tampoco mostró evidencia de que exista tal proyecto. El caso es que una incursión directa de la OTAN en Ucrania, en un país que no pertenece a la organización, podría ser tomada por Rusia como una justificación para un mayor despliegue. También suma el riesgo de que el conflicto en Kiev escale a una confrontación con armas nucleares. Al respecto, Rob Bauer consideró que el Kremlin está consciente de lo que implica usar este tipo de armamento. También dijo que el gobierno ruso es racional y que no cree que tenga planteado usar armas nucleares. Sabemos que la opinión de Moscú es que un conflicto con armas nucleares no debe realizarse y nunca podrá ganarse. Así señaló Bauer. Pero, ¿qué garantías hay de ello? Algunos analistas no descartan que las declaraciones de Rob Bauer sean una suerte de propaganda para demostrar cierto nivel de fuerza. Un articulista de Spooning News publicó que, aunque la organización del Tratado del Atlántico Norte ha dicho que está preparada para entrar a cualquier conflicto armado en cualquier momento, la realidad podría ser otra. El reportero mexicano y ex corresponsal internacional de medios como Bloomberg, Expansión y Latinus Eduardo Bautista, señala en un texto basado en la Alianza Militar de Occidente que ésta enfrenta algunos obstáculos que le hacen dudar de su tan publicitada capacidad. Señala, en primer lugar, que la unidad de respuesta rápida no está a la vanguardia. Alemania, país encargado de dirigirla en 2023, ya reconoció las debilidades. El Ministerio de Defensa Teutón señala que sus nuevos vehículos de combate de infantería Puma presentan averías y no están listos para el combate. Por tanto, solo podrían enviar un viejo tanque, el Marder. El único blindado alemán disponible fue desarrollado hace 50 años. Ello pone al organismo belicista en serios problemas en caso de que decida involucrarse de lleno en el conflicto en tierra en Ucrania. Los Marder se enfrentarían a blindados rusos más modernos y potentes. ¿Acaso no dijo el Kremlin que está en capacidad de destruir todos los tanques que lleguen a Ucrania? De allí que se diga que lo de Bauer es mera propaganda. Bautista insiste en que, discursivamente, la OTAN debe jugar a que sí apoya a Ucrania, pero entrar a la confrontación directa sería contraproducente. De hecho, la OTAN nunca se ha planteado un enfrentamiento directo con Rusia, ni siquiera en el siglo XX durante la época soviética. En ello coincide con Irwin Rico, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en seguridad y militarización en el sistema global. Este experto asegura que la OTAN de hoy tiene mucha menor capacidad bélica y armamentística que antes. No obstante, promueve la fuerza para mantener vigente su propia existencia. También está el hecho de la escasez del arsenal en general. Un reporte de New York Times de noviembre pasado reveló que 20 de los 30 países integrantes de la OTAN han agotado su potencial para enviar sus reservas de armas a Ucrania. Incluso han dejado sus propios arsenales en grave escasez. Están bastante agotados, reconoció el rotativo neoyorquino, un alto funcionario de la Alianza bajo condición de anonimato. Sin embargo, aclaró que Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos todavía están en condiciones de seguir apoyando. Económicamente tampoco están en muy óptimas condiciones. Los miembros de la OTAN han destinado a Kiev alrededor de 40.000 millones de dólares en armamento, lo equivalente al presupuesto anual de Francia en materia de defensa, y ya no puede desembolsar más. Será por ello que Olaf Scholz, de visita en Argentina, se comprometió a evitar el conflicto directo con Rusia. De hecho, ya agotaron el 90% de los 3.100 millones de euros del Fondo Europeo para la paz que creó la Unión Europea para compensar el gasto de sus países miembros en apoyar a Ucrania. No obstante, el secretario general del colectivo militar, Jen Stortenberg, sigue presionando por dinero sin considerar la crisis energética, la elevada inflación y el descontento social. Considera el vicepresidente ejecutivo del Centro de Eurasia, Er Rasmussen, que a pesar del agotamiento de los arsenales y la merma de sus capacidades de otrora, la OTAN insiste en mantenerse como una institución vigente. Por ello, busca una misión de gran nivel como las de los años previos a la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Será por ello que el almirante Bauer habla del supuesto proyecto ruso de re-sovietización del este europeo? Para apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande